Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos aquí en TecnoSPB y vamos a aprender a medir con un polímetro que es este aparatito a medir las resistencias. El polímetro tiene dos conectores, uno con, donde hay que poner uno de los cables, el otro que mide voltaje, ohmio, es decir resistencia e intensidad amperia. Entonces conectados así, con las dos puntas, tenemos aquí, la podemos venirnos aquí, tenemos esta resistencia. Es muy importante mirar en el polímetro esta parte, mira aquí, donde tenemos, donde se miden los ohmios, es decir, la resistencia. Tenemos varios valores, tenemos aquí un 200 que quiere decir que va a medir valores menores que 200, 2000 que va a medir valores menores que 2000, 20K que va a medir valores menores que 20.000 porque K es 1000, 200.000 y así. Entonces siempre lo tenemos que poner por encima del que queramos calcular y si no sabemos el valor por los colores, no pasa nada. Lo ponemos, señala aquí, lo ponemos la resistencia, lo ponemos así y vemos que pone 10, ¿vale? Inventa el polímetro, 10, pues resistencia es de 10 ohmio, ¿vale? Fácil.